Muy bien, estoy con Matías Costante, que viene de la localidad de Rosario, que se ha sumado a nuestra institución en Rugby, el nuevo coordinador de la disciplina. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo has llegado a esta institución tan grande que va creciendo año tras año? Y que en esta disciplina, sobre todo, ha tenido un crecimiento muy importante en estos últimos años, teniendo en cuenta que hace más o menos 10 que ha retornado a la institución. Bueno, hola, un gusto. Bueno, los comentarios siempre han sido positivos de gente que ha trabajado ya acá antes. Y me contactó el negro en su momento y la propuesta me interesó y me pareció que el desafío era muy importante y muy interesante a nivel de crecimiento y desarrollo que tiene esta zona de la provincia para el rugby. Bien, ¿de dónde venís? ¿De dónde has trabajado? Sabemos que sos de la localidad de Rosario, pero teniendo en cuenta que Cremería hoy en día se encuentra en el nivel 3, es un nivel de desarrollo sobre todo. Está en crecimiento como lo marcaba antes y vos lo dijiste recién, es una zona que está en crecimiento. ¿Por qué tu decisión también de llegar aquí? Bueno, mirá, yo soy del Jockey Club de Rosario, ese es mi club, y si bien en Carcarañá es otra localidad, no dejan de ser 20 minutos, 30 minutos por autopista hasta acá, así que eso no me representaba ningún inconveniente. Y el rugby, digamos, de nivel 3 es simplemente una asignación que le da la Unión para organizar, porque lo que se ve es que con una sola iniciativa como la que ha tenido el club, de buscar, intentar, conseguir, contactar gente que, a lo mejor porque hace más tiempo que practica el deporte, o porque tiene mejor preparación, o porque ha tenido en otro momento acceso a algunas herramientas donde accede al conocimiento o al estudio del juego, dijo, bueno, vamos por este camino, busquemos a alguien que tenga este tipo de preparación, y el nivel 3 es simplemente hacer crecer al juego para que crezcan y suban de nivel, solamente eso creo. Bien, ¿cuál va a ser tu función? Vas a ser el coordinador de todo el rugby de la institución, pero ¿en qué se basa esa coordinación de todas las divisiones, desde los más chiquititos hasta primera división? Así es, exactamente, yo voy a ser el coordinador del rugby, del club, y bueno, primero que nada conocerlos, la verdad que reconozco que sé poco del equipo y del estilo de juego del club, más allá de que los he enfrentado tanto como entrenador de divisiones juveniles, y creo que alguna vez también he jugado contra el equipo, pero les advertí que necesitaba conocer al equipo, me refiero al plantel que está viniendo, que ya está entrenando, por supuesto estamos haciendo la preparación física en la pretemporada, cosa de ir viendo cuáles son las capacidades y destrezas que tienen los jugadores, por eso me refiero al equipo, pero bueno, esperamos que ahora cuando se sumen los infantiles y juveniles, a partir de marzo, ya hablar de una idea integral, con lo cual la coordinación, mi idea de coordinación del juego vendría a partir de marzo, en base a la observación de estos dos meses de trabajo, ver qué es lo que el club estaría necesitando, qué es lo que saben del rugby, y qué se les puede exigir a partir de eso, en base a eso. Así que, bueno, la idea de coordinar el juego en general y de coordinar el trabajo que es la apuesta que hace el club de cómo transmitir a través de mis conocimientos a los entrenadores para que en el futuro puedan también, de la misma manera que yo aprendí de mis mayores y de mis maestros, cómo seguir una línea de entrenamiento donde entonces progresivamente se pueda ir evolucionando para jugar mejor el juego. Bien, en cuanto a todas estas aristas que fuiste marcando, ¿cómo te ha recibido este plantel? Que en su momento puede ser numeroso, en otras veces no, pero que hay muchos chicos que han comenzado desde hace 10 años cuando el rugby volvió a la institución, bueno, esos chicos están desde ese momento aquí y tienen un valor significativo por la camiseta. Sin duda, mira, honestamente recalco el aspecto humano. Bueno, me encuentro con gente que escucha las indicaciones y simplemente las ejecuta. O sea, tipos muy disciplinados. Digo tipos y chicos jóvenes también, que si bien son la minoría ahora, también muy calladitos, todos con, como se llama, predisposición, todos proactivos para tratar de generar lo mejor que puedan hacer para mejorar su juego. Y la verdad que es el secreto de todo lo que estoy, por lo menos ahora iniciando, de transmitirle al grupo humano y a los entrenadores que están observando las prácticas. Que a través de la disciplina deportiva se puede vislumbrar y se puede traslucir qué tipo de seres humanos tenemos, de personas. Y honestamente me he encontrado con muy buen material, estoy muy contento de eso. Y ni hablar de, bueno, las personas que también conocí en la subcomisión, que son los que ponen el lomo acá, los que hacen todo pulmón, que son fanáticos del juego. Así que, un placer haber entrado a un grupo así. Así que, un placer haber entrado al grupo así.